A una eminencia, a un ícono del rock en México. Exacto, él es Rocco de Maldita Vecindad. ¿Cómo estás Rocco? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás Roy? Un saludote aquí Rocco Pachucote. Muy contento también de estar en las frecuencias sonoras de tus programas. Es correcto. Oye, qué gusto tenerte aquí. Pues tentativamente un poquito desaparecidos de los medios. Aunque yo, bueno, ahí en los escenarios obviamente nunca han desaparecido. Yo estaba viendo ahí de chismoso por el Instagram. Estaba subiendo videos ahí del festejo de 30 años que fue una locura. Ajá. Y que traen toda la buena vibra. Platícame, ¿qué onda con la banda? Regresan con nuevo material. El material está increíble. Yo tuve la oportunidad de escucharlo. Cuéntanos un poquito. No, pues ahí estamos. Como bien comentas, la verdad ahorita ha sido desde el año pasado que en el Vive Latino nos invitaron exactamente a cerrar el día principal del Vive Latino. Fue nuestro primer reencuentro porque llevábamos ya como tres años sin estar tocando juntos. Entonces ese fue el primer momento genial para... Nos juntamos. La verdad el Vive Latino estuvo increíble. Fue un concierto memorable a todos mis padres porque la verdad montamos una nueva banda, ¿no? De músicos invitados. Nos volvimos a encontrar, platicamos. Y pues la verdad ese concierto fue tan memorable con la reacción de la gente y todo. Que bueno, yo ahorita lo grabamos. Grabamos un DVD en vivo ahí. Y el disco en vivo. Y exactamente estamos por sacarlo. Y a raíz de este concierto pues también platicamos, estuvimos ahí viendo. Y pues la verdad queremos festejar con todos los 30 años de la banda. Y de ahí surgió la idea de hacer la gira de 30 años. Que exactamente desde el año pasado estamos en esta gira. Y pues bueno, ahorita ya hemos recorrido una parte de Estados Unidos. Un buen de foros aquí en México. Incluidos los festivales como Cumbre Tajín, ¿no? Y aparte pues todas las ciudades que son así maldosas de corazón totalmente. Tijuana, Mexicali, este, Guadalajara, Monterrey, este, Tlaxcala. Todos estos ya hemos estado haciendo. Entonces ahora le toca exactamente en todo este gran festejo pues a este sencillo que estamos sacando que es Quinto Patio Ska. Es exactamente una de nuestras canciones que hablan como en una sola rola un poco la síntesis de la historia de Maldita, ¿no? Con los personajes y las canciones que hemos manejado. Y ahorita estamos también en toda esta gira de festejo y le toca a la Ciudad de México. Que eso va a estar muy bueno. Y este próximo 27 de junio vamos a estar ahí en el Palacio de los Deportes en este gran festejo de 30 años. Guau, increíble. Oye, a ver, pláticame. En este nuevo disco sacan éxitos nuevos o éxitos que ya tuvieron. ¿Qué pasa en este disco? Mira, ahorita exactamente estamos lanzando, es un disco en vivo. Es el disco en vivo, como te comento, grabado en el Vive Latino del año pasado. Entonces por lo mismo pues está, es un recorrido así que por toda nuestra discografía, ¿no? Directamente. Y en el caso de Quinto Patio Ska es una canción que para nosotros es muy emblemática porque apareció en nuestro, digamos, el disco que sacamos en el, que se llamó Circular Colectivo, ¿no? Que fue la última producción que tenemos hasta ahorita de material original, ¿no? Y en esa canción pues es muy emblemática porque cuenta la historia. Entonces eso es en lo que estamos ahorita sacando el disco en vivo. Y pues como parte de los 30 años de festejo, aparte del gran concierto ahora el 27 ahí en el Palacio de los Deportes, pues también estamos acá preparando un documental de la historia de la banda. Unos libros también, unos de fotografía y otros de textos y de historias. Y pues todas algunas otras sorpresas por ahí se vienen. Ahorita no estamos sacando material nuevo, sino más bien el disco en vivo es lo que estamos promocionando. Increíble, Rocco. Oye, pues en este momento te voy a comprometer para que vengas a Cabina Punto de Fuga Entrevista. Para que vengas con la banda y estén platicando aquí con nosotros acerca del disco, de todas las anécdotas que han tenido durante esta gira. Que pues ya como bien lo dices, pues han viajado a varios lados, ¿no? Ya ahí de chismosa en el Instagram, viendo, siguiéndolos, porque la neta somos seguidores de corazón, como muchos mexicanos que me están escuchando. Rocco, ¿y quién mejor que tú para presentar este sencillo aquí en Punto de Fuga? Excelente, don Augusto. Para todos los que escuchas aquí en Punto de Fuga, ya saben, Rocco Pachucote, aquí en la casa, maldita vecindad, 30 años de paz y baile, con este rolonón que es un homenaje a nuestras propias canciones y a todo el apoyo que ustedes nos han dado. Esto se llama Quinto Patio Ska. ¡Órale! ¡Ay, arránchese! En 97.7, esto es Punto de Fuga.